Toda de por ti En la cuarenta y uno Comienza a ser feliz ¡Ay, ay, ay, compadre! ¿Qué te pasa, hombre? Y ese trago va por ti Y este otro ¡Papa, que regreses, chiquitita! ¡Qué ché, este! ¡Musical! ¡De Guatemala! Con esta copa te vivo Te había tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Podría ser feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! de tristeza cuarenta besos de mí Cuarenta noches de rejas por eso yo soy feliz de que estoy a cuarenta me vale una copia más tomando con mis amigos me siento de a todos cuarenta copas de vino y ahora te olvidaré de cada compasiento concierto a ponerte a ver un borracho tomándome mi tequila y de cada aclaro de esto que se va tu amor maldita suerte que a mí nunca se te quita me abandonaste y dejaste triste y adiós y me despido como la calaxe y me amas cierta la palo y negro y quedo con viena buscarla y me amas y me amas y como la calaxe quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere en el balón Vaya chiquitita, por mi culpa estoy tomando eso Ya dice pinche grito Echa la pinche grito Y yo yo, como arrancarla de mi alma Sigue cantando, quiero volver a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere en el balón Vaya chiquitita, por mi culpa estoy tomando eso Con cajitas y palabras Con cajitas y palabras se enamora una mujer Si a poco se ven perdidas, no se echas a aborrecer Y yo, me dio una carta, tratando de olvidar Que pensaba, esa viatura, que yo ya había de robar Vaya chiquitita, 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 que yo ya había de robar Por ahí va la despedida, a este lado voy a dejar La que no me quiera ver, tampoco daré mirar Así fue Muchas gracias a toda la gente linda que se encuentran acá Presente a todos, a gozar en este festival Claro que sí, gracias a Farones Nightclub Claro que sí, por compartir ahí con nosotros la gran fiesta Claro que sí, nosotros seguimos con más de la buena música Alicina Unión Quichanense Musical desde Guatemala Por supuesto que sí, ahí estamos entonces A ver qué tenemos por acá, algo norteño Alicina Unión Quichalense Musical Por supuesto que sí, a ver dónde están los Quichalense Una bulla Una vez más, más fuerte Por supuesto que sí, ahí estamos entonces Seguimos, seguimos entonces A gozar, se ha dicho Y a los que están bebiendo cerveza, saludita de la buena por ahí Y a los que no están tomando también, saludita de la buena Por supuesto que sí A ver, no me fijes la vida compadre Creo que sí, al estilo nuestro Si no me chinga la vida, ahí estamos bien Salucita, saludita de la buena y vámonos compita No me chingues la vida qué va ¡Eso se ve! Unión ¡Yargenté! Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida, otra vez jugando mi realidad, diciendo que no habrás nada de ti, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver contigo, y yo te digo que no me digas la vida, déjame vivir, si te dijes que me gusta, te dirías, te voy a morir, y ahora me digas la vida, porque a mí te olvida, pronto una persona que me hace llorar. Y ahora me digas la vida, porque a mí te olvida, pronto una persona que me hace llorar, quiero chiquitita, pero me digas la vida. Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida, pero ya no, como si te olvido, diciendo que no habrás nada de ti, diciendo que no habrás nada de ti, y ahora me digas la vida, y yo te digo que no me digas la vida, déjame vivir, si te dijes que en el mundo, yo quería que voy a morir, y ahora me digas la vida, porque a mí te olvida, pronto una persona que me hace llorar, y no me digas la vida, porque a mí te olvida, pronto una persona que me hace llorar. Fui es una persona que me hace llorar, Fui es una persona que me ha tocado mal, como tú, soy el polio, como tú, como tú, como alguien, como tú, ya no voy a andar. Fui es una persona que me hace llorar, ya no voy a andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!